Hasta hace muy poquito, Yuzu o Suyu eran los reyes de la emulación de Nintendo Switch porque prácticamente tenían el mejor rendimiento en todos los juegos. El que menos problemas de compatibilidad presentaba, mejor funcionaban los mods y demás. Hasta la salida de Paper Mario La Puerta Milenaria. Con este juego, Ryujinx, la alternativa de Yuzu para emular Nintendo Switch, ha conseguido adelantarle por la derecha por un error. Quédate en este vídeo que te voy a explicar qué es lo que pasa y también te voy a contar cómo poder utilizar mods tanto en Yuzu como en Ryujinx y cuáles son los más interesantes para tu partida de Paper Mario La Puerta Milenaria. Pues venga, vámonos directamente al meollo de la cuestión. Paper Mario La Puerta Milenaria es un remake de un juego original que salió en 2004 y que lo tenemos disponible ya en Nintendo Switch y yo os recomiendo que lo juguéis allí. Pero si por ejemplo lo estáis jugando en otras plataformas y estáis utilizando Yuzu o Ryujinx para hacerlo, os tengo que decir que la emulación con Yuzu no funciona correctamente. Habrá algunas zonas del juego, como por ejemplo cuando paséis algunos túneles y demás, donde de repente la pantalla se pondrá en negro y no podréis seguir jugando. Y sí, como ya sabéis, Yuzu ya no se actualiza más y por lo tanto ese error no va a poder ser solucionado. Sin embargo, tenemos la alternativa que es Ryujinx, un emulador alternativo de Nintendo Switch, que ha solucionado específicamente este problema. Lo que lo convierte prácticamente en la única opción para poder jugar a Paper Mario La Puerta Milenaria en un dispositivo como la Steam Deck, Rogalai, Legion Go y demás. Vamos a centrarnos en la Steam Deck e instalar Ryujinx es realmente sencillo. Lo podéis hacer directamente a través de Mudec, porque este emulador sí que está disponible. Lo único que tendríais que hacer sería venir a la pantalla principal de Mudec, Manage Emulators, y aquí simplemente deslizáis hacia abajo a la sección de Ryujinx y lo instaláis si no lo tenéis hecho ya. Otra alternativa que tenéis es venir directamente a la tienda de Discover, aquí buscáis Ryujinx, y como veis yo también lo tengo instalado desde aquí, y hacéis clic en Instalar. El emulador va a ser el mismo, la diferencia es que Mudec automáticamente os lo va a enlazar con Steam cuando añadáis un juego. Y en el caso de haberlo hecho por Discover, pues tendríais que venir aquí a Steam, hacéis clic en Añadir un producto, Añadir un producto que no es de Steam, y en esta lista de aplicaciones que tenemos aquí simplemente buscaríais por Ryujinx. Yo como ya lo tengo añadido en la biblioteca, como podéis ver, pues no me aparece. La última versión publicada en el momento en el que grabo este vídeo y que incluye el fix para Paper Mario a la puerta milenaria, es la 1.1.1325. Bien, pues hacer funcionar Ryujinx es súper fácil. Al igual que Juzu nos va a preguntar por el archivo de claves y por el firmware. Hasta que no hayáis instalado las claves, no podréis instalar el firmware, y como os he dicho muchas veces, las claves y el firmware tienen que estar en la misma versión. Si no sabéis bien de qué hablo, tengo un vídeo en el canal que os lo voy a dejar en la descripción, donde os explico a fondo cómo poder utilizar Juzu. Y sí, aunque sea Juzu, el funcionamiento es exactamente igual en Ryujinx, porque las claves y el firmware son iguales. No obstante, si queréis un de cero experto de Ryujinx, dejádmelo en los comentarios que os oiga bien. Para instalar las claves, únicamente tendríamos que venir a Archivo, abrir carpeta de Ryujinx, y automáticamente debería abrirse la carpeta, especialmente si tenéis la versión de Mudec. Pero si como ya estáis abriendo la versión de Discover o simplemente tampoco se os abre la carpeta, no os preocupéis porque la localizamos enseguida. Fijaos, nos vamos a venir a nuestra carpeta personal, en Home, vamos a irnos aquí a los tres puntitos, y vamos a hacer clic en Show Hidden Files o Mostrar Archivos Ocultos. Con esto listo, nos vamos a ir a la carpeta .bar, que es una carpeta oculta, app, org.ryujinx.ryujinx, config, ryujinx, y aquí tenemos la carpeta de instalación de Ryujinx. Como podéis ver, aquí tenemos acceso a las carpetas internas de los juegos que tenemos en Ryujinx, y la carpeta System, que es de las más importantes, porque aquí es donde vienen las keys. Por lo tanto, arrastraríais vuestros archivos de claves a esta carpeta. Una vez que tengáis las claves, ya podéis instalar el firmware del sistema, ya veis que yo tengo la versión 18, y esto lo haríais directamente haciendo clic en Herramientas, Instalar firmware, y si ya lo tenéis descomprimido en una carpeta, pues seleccionáis Instalar desde una carpeta, o si lo tenéis en un archivo .zip, mucho mejor, hacéis clic en Instalar desde zip, y aquí directamente seleccionaríais el archivo de firmware. Hacéis clic en Abrir, y listo. Finalmente, para configurar correctamente los controles de Ryujinx, vamos directamente a Opciones, aquí venimos a Entrada, y os aseguráis que el dispositivo de entrada esté seleccionado Controller Neptune Zero, ya que si aparece seleccionado todos los teclados, los controles de la Steam Deck no van a funcionar. Con esto ya podríais abrir cualquier juego que tengáis, tanto en XTI como en NSP. Si lo que queréis es abrir directamente la carpeta de juegos como hacíamos en Yuzu, simplemente vendríamos a Opciones, Configuración, y aquí en la primera opción de Interfaz de Usuario, en la carpeta de juegos, vais a buscar la carpeta donde tengáis vuestros juegos de Nintendo Switch. Simplemente haríamos clic en Agregar, y aquí directamente buscáis vuestra carpeta. En mi caso, por ejemplo, estoy utilizando Emudec, por lo tanto vendría Emulation, Roms, y seleccionaría mi carpeta de Nintendo Switch. Hago clic en Aceptar, y listo, ya me aparecerán todos mis juegos. Ah, y por cierto, si Ryujinx os aparece en inglés, no os preocupéis, venid directamente a la sección de Sistema, o System, y aquí estableced la región del sistema que vosotros queráis emular, en mi caso, por ejemplo, quiero que sea Europa, el idioma del sistema, es decir, el idioma de la Nintendo Switch que estoy emulando, quiero que sea en español, y listo. Pues ya está, con esto y con vuestro Paper Mario, ya podríais emularlo sin ningún tipo de problemas. Pero ya os digo que si queréis un tutorial más en profundidad, con Steam Room Manager y demás, dejádmelo en los comentarios. Ahora vamos a por la parte importante, que realmente era lo interesante del vídeo, que son los mods. Este juego Paper Mario funciona directamente a 30 FPS, y a día de hoy podemos descargar varios mods, no solamente para Ryujinx, sino también para una Nintendo Switch con magia, y entre ellos podemos encontrar mods que nos permiten ocupar toda la pantalla de la Steam Deck a 16 décimos, ponerlo a 60 FPS con varios peros, porque el juego a 60 FPS, nos llegan casi todas las ocasiones, porque es demandante, aunque no lo parezca, o incluso mods para cambiar el personaje principal. ¿De dónde podemos descargar los mods, por ejemplo, para este juego? Pues aquí tenemos la página de GameBanana.com, con un montón de mods que podemos aplicar. Uno de los más interesantes está en la sección de FPS, y como podéis ver, nos permite alcanzar 60 FPS en el juego. Sin embargo, aquí tenemos un problema, y es que este mod funciona correctamente con Juzu, pero no con Ryujinx. Si lo intentáis utilizar con Ryujinx, es posible que el juego crashee varias veces. Pero si lo intentáis utilizar con Juzu, llegará un momento en la partida en la que no podréis avanzar, por lo que en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, el mod de 60 FPS no funciona en Ryujinx. Es posible que dentro de unas semanas, o dentro de poco, sí que funcione, pero ahora mismo no. No obstante, os voy a enseñar cómo se descarga. Simplemente deslizamos hacia abajo, y veis que aquí pone Manual Download, pues hacemos clic, y descargamos el archivo que tenemos aquí. Genial, pues ya lo tenemos hecho. Este mod tiene un problema, y es que los textos aparecen demasiado lentos, por lo que vamos a necesitar utilizar otro mod que nos permite incrementar la velocidad del texto. Este se llama Faster Text Speed, y ojo, activad este mod únicamente si tenéis activado el mod de los 60 FPS. Como podéis ver, cada mod tiene una serie de instrucciones, y aquí nos avisan que si queremos que el texto vaya más rápido, tenemos que pulsar ZR y el botón arriba del D-pad, y para que vaya más lento, pues ZR y el botón de abajo del D-pad. Esto cuando el mod esté activo. Por lo tanto, venimos a Descarga Manual, lo descargamos. También, como os he dicho, si tenéis el mod de 60 FPS activo, es probable que no lleguéis a alcanzarlo siempre, y para ello hay otro mod que nos permite desactivar los reflejos espaciales en la pantalla, y también el Anti-Alazing. Con esto vais a conseguir mejorar el rendimiento del juego. También os digo, no es que haga magia y vais a perder un poquito de la esencia de Paper Mario, por lo que yo personalmente jugaría a 30 FPS, pero esto es para gustos. Aquí descargáis el que os interese, si queréis quitar los bordes de cierros, o si queréis quitar los reflejos espaciales. Por ejemplo, vamos a quitar el Anti-Alazing. Y venga, ¿por qué no? También los reflejos. Y finalmente otro mod que puede ser interesante, ya os digo que hay muchísimos, pero por acabar pronto este vídeo, es este de Ultra Wide Mod, que nos permite tener la resolución de 16 décimos, aunque os tengo que decir que, por ejemplo, cuando estéis en un combate, pues obviamente para alcanzar esos 16 décimos, es posible que la imagen se vea un poquito estirada. Aquí en nuestro caso, seleccionaríamos este de 16 décimos Ultra Wide, lo descargamos, y listo, pues ya tenemos aquí nuestros mods descargados, vosotros podéis tener todos los que queráis, y vamos a instalarlos directamente. Para ello vamos a la carpeta de descargas, o donde los tengáis vosotros descargados, yo voy a crear una nueva carpeta para tenerlo todo organizado, Paper Mario Mods, y ahora simplemente abrimos el .zip que lo contiene, y seleccionamos la carpeta principal, la que está en la raíz, y lo arrastramos a nuestra carpeta de mods. Hacemos esto para cada uno de los mods que hemos descargado. Una vez que los tengamos descargados, tiene que parecer algo así, pues abrimos Ryujinx, nos colocamos sobre el juego en el que queremos instalar un mod, y hacemos clic derecho sobre él, y aquí seleccionaríamos la opción Gestionar Mods. Esto nos abre esta ventana, donde podemos añadir los mods que queremos, aquí simplemente hacemos clic en Agregar, y buscamos la carpeta donde tenemos los mods. Yo lo tengo en Paper Mario Mods, acepto, y como veis ya me aparecen todos los mods encontrados y listados correctamente. Pues simplemente haría clic en Guardar, y listo. Ya tendría aplicado todos estos mods en mi juego. Como os digo, en este momento no funciona el de 60 FPS, por lo tanto voy a desactivarlo, y para hacerlo simplemente hago clic en él. Como podéis ver, se ha quitado este iconito azul, indicando que no está activado. Y como he desactivado el de 60 FPS, también voy a quitar el de Textos Rápidos. Y ya está, guardamos, y ahora sí que sí, podemos seguir jugando. De esta forma tan sencilla, podemos aplicar mods en nuestros juegos. Y como os he dicho, no os olvidéis que algunos de ellos necesitan que hagáis alguna configuración extra dentro del juego, como pulsar una combinación de teclas para que se activen. Pues esto es para Ryujinx, ¿cómo se haría para Yuzu? Pues exactamente igual, nos situamos sobre el juego en el que queremos añadir los mods, clic derecho, abrir ubicación de los mods, y aquí es un poquito más rudimentario que en Ryujinx. Como veis ya tengo instalado mi mod de 60 FPS, pues lo que haríamos sería venir a la carpeta donde tenemos nuestros mods descargados, los copiamos, nos vamos a la carpeta que se nos ha abierto desde Yuzu, y pegamos los mods. Una vez que lo tengamos, ya podemos cerrar la carpeta, y dentro de Yuzu haríamos clic derecho sobre el juego, propiedades, y como podéis ver, tenemos aquí la lista de mods que tenemos disponibles, y si están activos o no. Si lo queréis desactivar, simplemente hacéis clic en este check, y listo, guardáis la configuración, y a jugar. Pues ya estaría el vídeo, os tengo que decir que Ryujinx es bastante más inestable que Yuzu, y bueno, aunque sí que es cierto que ahora con Paper Mario funciona mejor que Yuzu, por este problema que tenemos con el juego, sí que es cierto que es mucho más susceptible a los mods que Yuzu. Es decir, si por ejemplo habéis instalado mods, intentáis arrancar el juego, y veis que de repente Ryujinx se cierra, es porque ha colapsado irremediablemente, y vais a tener que desactivar los mods, o vais a tener que ir desactivándolos, hasta que encontréis cuál es el que está dando fallos. Y es que sí, este era el problema que tenía Ryujinx, y por el cual Yuzu se hizo tan famoso, porque es que Yuzu era muy estable. Pero bueno, es lo que nos toca. Yo he estado jugando a Paper Mario en 30 FPS, y la verdad es que la Steam Deck mola muchísimo. No veo la necesidad, por ejemplo, de utilizar el mod de 60 FPS, o de quitar el anti-alasing y demás, pero sí que es cierto que jugarlo también a una buena tasa de fotogramas, pues mola mucho más. En definitiva, que probéis, que descarguéis muchos mods, que juguéis con ellos, y que ojalá os funcionen todos sin dar ningún tipo de problemas, y si no, pues a esperar a que Ryujinx vaya sacando actualizaciones, porque es el único amigo que nos queda en cuanto a emulación de Switch. Espero que este vídeo os haya gustado mucho, y nos vemos en el próximo con más. Ya os digo, si tenéis ganas de un Decero Experto, dejádmelo bien en los comentarios que os lea. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam Deck, y de todo lo que tengáis entre las manos. Un besito a todos. Chao, 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 chao.